Bueno, a ver, ya sabéis chicos que el otro día sacaron un clip de Anug y tuvo como ese momento de despertar. No es un momento de despertar, es un momento de... Anug todavía está en el marco del auténtico progre, ¿vale? En plan, él es un progre auténtico, el resto como que están de alguna manera encapsulados en sus burbujas y por lo menos él quiere llevar el discurso o el debate a términos reales, ¿vale? Entonces reaccionaba a este clip de no acepto ningún discurso que considere que la inmigración es un problema que debe abordar la izquierda para parar a la extrema derecha. Esto lo ponía un tío, así como el purismo de la moral, no acepto ningún discurso que me hable de la inmigración como si fuese algo problemático porque la inmigración, según mis dogmas ideológicos, jamás jamás, jamás puede ser problemática. La inmigración es igual bueno, ¿vale? Discursos en contra de la inmigración son igual malo. Y entonces Anug dijo algo al respecto. No acepto ningún discurso que considere que la inmigración es un problema que debe abordar la izquierda para parar a la extrema derecha, la inmigración es un problema y punto. Insufrible, te lo juro, insufrible. Entonces básicamente lo que dijo Anug, que lo hemos comentado antes, es que esto, si hay que decir, al final el no abordar temáticas y el no abordar problemas que afectan a la gente que luego va a votar a partidos que no son el tuyo porque tú en lugar de hablar de los temas que le interesan le estabas hablando de lo muy importante que es ponerte los pronombres neutros en la bio, es algo que al final alejaba a la izquierda de la hegemonía cultural. Básicamente lo que venía a decir Anug en ese sentido. Y escribía, el éxito de la derecha en Europa se debe al fracaso de la izquierda. El espacio de la izquierda se ha vuelto hostil e inútil para muchos. Tal, los espacios de la izquierda se han vuelto hostiles al convertir al votante de izquierdas en un proyecto de superhombre que debe ser puro y no se puede permitir estar cerca de alguien que no lo sea por tener comportamiento machista, racista, xenófobo. Y entonces, ante este ejercicio de autocrítica, que toda la izquierda no está en modo autocrítica, toda la izquierda está en modo busquemos excusas. En plan, no, es que los medios de comunicación son fachas. No, es que el fascismo no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de articular no sé qué discursos. No, es que esto, no es que aquello. Pues este Anug por lo menos está diciendo, oye, si los señores que van a trabajar o que están en este barrio que no son sospechosos de ser unos fascistas neoliberales, de repente están viendo que hay una problemática con la inmigración y generan ciertas inseguridades y demás, pues habrá también que articular respuestas hacia esto. Básicamente lo que está diciendo en modo muy progre porque todavía no se ha quitado las gafas socialistas, Anug. Anug todavía tiene puestas las gafas socialistas. Anug todavía cree que una suerte de gran altruismo universal entre naciones y personas es algo posible. Perdiendo pelo y dinero con la hacienda española, hombre con la mano en la frente, hombre con la mano en la frente, hombre con la mano en la frente. Entonces, antes de que Anug se quite las gafas rojas del socialismo, ¿vale? Pues todavía está navegando un poco todas estas contradicciones y demás. Pero hay algo que aleja a Anug de muchos de estos personajes que estaban llorando por su tuit. Por ejemplo, Pipa y todos estos, que es que Anug parece que por lo menos tiene un pie puesto en la realidad. Otro pie lo tiene puesto en el proletariado, el control de los medios y las propiedades. Ya veremos. Pero un pie lo tiene puesto en la realidad porque entiende que hay ciertos problemas que son reales y a los que la izquierda no interpela simplemente porque les tiene miedo. Porque han construido una suerte de hombre de paja moral a partir del cual, si tú no te pareces a esto, si tú no hablas de los temas que estos plantean y si tú no entras dentro del marco exacto que se plantea dentro de este hombre de paja moral, pues eres una persona despreciable. Eres una persona que no será tanto de izquierdas como le decía esto. Es decir, si la gente vota a la derecha es porque quiere votar a la derecha. Que la izquierda se pida respeto a mujeres y gente racializada no es un fracaso. Si te molestan los derechos humanos seguramente no seas tan de izquierdas como te han dicho. Es decir, todas las críticas que se han articulado en los últimos años hacia la teoría crítica de la raza, hacia el feminismo y demás, pues forman parte de gente que no respeta los derechos humanos y que no respeta ni a las mujeres ni a la gente racializada. ¿Vale? Porque yo soy racista, Infoblogger es un nazi, Inocente Duque es el cuarto rights, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, claro, a Nucle han dado muchas hostias estos días porque ha estado mucha gente. Es que no serás auténticamente de izquierdas si cuestionas algunos de nuestros dogmas, hermano. No formarás parte de nuestro putísimo culto si eres capaz de poner en tela de juicio algunas de las bases fundamentales sobre las que conformamos este enorme hombre de paja moral. Intentó ser basado como vaquero y no. Y dice, tal vez no esperaba que tanta gente cercana progresista, incluso mutual, se hayan pasado de hablar bien de mí a considerarme un fascista o que he dado un volantazo sin haber cambiado mis valores. ¿Os habéis fijado que la voz de Anuj enfadado es la misma que la de Antonio Masmas, el portero de discoteca? No me había fijado, la verdad. Tal vez no esperaba que tanta gente cercana progresista, incluso mutual, se hayan pasado de hablar bien de mí a considerarme un fascista o que he dado un volantazo sin haberme cambiado, sin haber cambiado mis valores, pero por ahora querer ser más abierto. Sigo siendo progresista, pero ahora simplemente no me apetece ser caprichosa. Osama Bin Laden. Bluey The Onion, gracias por la suscripción. Y me gusta abrir debates, sean más o menos acertados. Pero que abrir un debate se pueda considerar en sí mismo malo explica mucho de qué está pasando. Gente que podía haberme venido al MD ha pasado de ser amable a verme como un monstruo a pesar de que soy la misma persona hoy que hace unos meses en ese sentido. Una pena, supongo, pero no voy a dejar de ser crítico. De verdad, es súper extraño ver cómo gente piensa que soy de derechas a pesar de que en una mesa opinamos igual el 90% de las cosas. La única diferencia es la actitud ante el resto, no me apetece seguir opinando, para que me aplaudan los míos XD. Esto yo creo, voy a decir cositas buenas sobre Anu, que yo creo que estas mierdas te honran al final. Es decir, hay ciertos elementos, yo entiendo que hay cierta presión de grupo, sobre todo a la hora de cuestionar o criticar ciertos temas. A mí siempre me ha pasado, por ejemplo, cuando he criticado a Vox. Cuando he criticado a Vox, he tenido como una masa detrás intentando presionarme, diciéndome que no estoy siendo un buen comunicador, un buen analista o alguien crítico y tal, en el momento en el que estoy criticando a una formación política que ellos entienden que puede ser la solución a ciertos problemas. Pero yo creo que es importante, sobre todo, para que te liberes tú y te quites de ciertas presiones el decir lo que piensas. Yo sé que hay mucha gente, yo por ejemplo ahora mismo me estoy cagando en los muertos de Alvise día sí, día también. Y yo sé que hay mucha gente que está dentro del mundo de la comunicación y demás y que no habla de Alvise. Sé lo que piensan de Alvise. Sé lo que piensan de Alvise muchos de los grandes comunicadores que están un poco alineados con las ideas que yo tengo o que hacen crítica social y demás. Sé lo que piensan casi todos de Alvise y no es bueno, no es bonito. Y entiendo que muchos a lo mejor dicen, ¿para qué me voy a meter en ese...? ¿Para qué, no? O sea, Begoña Gerpe el otro día creo que leyó un tuit de coña sobre Alvise y la gente empezó a desuscribirse, la empezó a insultar. La amenazaron y demás por simplemente meterse con Alvise porque probablemente Begoña Gerpe tenía una cantidad de seguidores que han votado a Alvise más grande de la que tengo yo. ¿Vale? Pero, tío, es importante porque si no, al final, en lugar de ser alguien que dice lo que piensa, eres un poco rehén de la peña que te sigue. Entonces, para mí, por ejemplo, ha sido muy importante, según ha salido lo de Alvise, cagarme en sus muertos, que ya aparezcan todos los que me siguen, que tengan que aparecer ahí. Pues, la verdad es que creo que solo estás aquí por el dinero. Esto es algo que me han dicho en los comentarios del vídeo de hoy. ¿Cómo se nota que estás aquí por el dinero? Rollo de, no, estúpido, si estuviese solo aquí por el dinero... Bueno, punto número uno. En parte sí que estoy aquí por el dinero. Claro que estoy aquí por el dinero. Pero no estoy aquí solo por el dinero. O sea, yo hay cosas que no voy a decir y hay subnormalidades con las que no voy a ser complaciente simplemente porque no quiera tocar los cojones a mis seguidores y quiera ganar más dinero. ¿Vale? Entonces, yo si solo estuviese aquí por el dinero, probablemente no hablaría de temas que son susceptibles de tocar los cojones a una parte de mis seguidores. Véase, criticar a Vox, meterse con Alvise, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Marcos León, con esto no quiero comparar a Vox con Alvise, ¿vale? Vox, reconozco que independientemente de mis diferencias con ese partido, tiene un proyecto político y es algo, ¿sabes? Tiene algo sustancial detrás, mientras Alvise es humo y un vendedor de crecepelos pakistaní intentando venderte la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Pero, o sea, quiero, independientemente de que pueda ser crítico con los dos, sé articular diferencias entre uno y otro, ¿vale? Pero más allá de esto, es lo más sencillo, lo más fácil, es no meterte en berenjenales. Es, oye, soy afortunado, tengo aquí a gente que me sigue, tengo aquí a gente que me escucha, voy a no tocarle los cojones. Y normalmente, porque eso es así, estamos más predispuestos a intentar no meternos en este tipo de charcos. Y me parece algo normal y me parece algo humano. Y el hecho de que Anug haya dicho, mira, ¿sabes? Es que no voy a traicionarme a mí y no voy a estar, independientemente de que me dejéis de seguir o independientemente de que me funéis, ¿vale? No voy a estar no hablando de ciertos temas, simplemente porque vosotros, ¿vale? Sois unos putos elitistas que en el momento en el que se toca A, B o C, ya de repente os creéis que la otra persona es un psicofascista. Anug está llamando a la puerta de la calvocracia, total. Y el problema no es Alvise como tal, el problema es que no hay alternativas políticas a las que votar. Hay muchas alternativas políticas a las que votar, lo que pasa es que ninguna me representa. Deja de agredirnos con esas gesticulaciones ultraderechistas. Nuestro amigo Sergio Gregory está igual que Alvise. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice aquí Alvise, muy de acuerdo en acercar a la izquierda al pueblo, ya me conoces el problema, es que falta perspectiva y aquí lo que veo es que os queréis poner a debatir sobre mi existencia, tú con el facha de tu vecino, por lo que tenéis en común nacionalidad, tratándoos como un marco. No, es que no sé quién es Nicky Zanfird, es alguien que tiene ella, sí, Ger y todo eso. Vale, claro, pronombres se la vio, es que no falla lo de los pronombres se la vio. Sinceramente, sí, quiero que el facha de mi vecino pase de las trans no merecen derechos a no me gusta, pero a que hagan lo que quieran. Bueno, yo creo que el 99,9% de España está en esto, ¿vale? Creo yo. No están en no merecen derechos. La cuestión es qué se interpreta como derechos trans, pero bueno. Bueno, a ver, este está hablando de otra cosa. Dice, ánimo, tu trabajo me parece más útil que el de la inmensa mayoría de influencers de izquierdas. Hay una gran masa de abstencionistas a los que tu acercamiento al tema les funciona mucho más. Te va a ser gracioso cuando esa misma gente se una a tu discurso después de que hayas abierto el camino, cuando se acepte con normalidad que se puede ser crítico sin comprometer tu ideología. Anouk Dimiau. Pessoed. Has sido pesoizado. ¿Abrirías un debate sobre si la gente merece vivir? O sea, esto simplemente se lo han montado porque ya han dicho que el problema de la inmigración es un problema real que merece ser puesto encima de la mesa. Esto simplemente se la están montando por esa, ¿eh? Claro, ¿eso significa que quieres meter a todos los inmigrantes en campos de concentración, Anouk? ¿Eso significa que quieres matar a la gente que es racializada, Anouk? ¿Tenemos que debatir sobre mi existencia, Anouk? Gracias por la suscripción, Yoshiko. Y ese es uno de los grandes problemas, en este caso, que tienen los grandes guardianes de la moral, que realmente son un atajo, ¿sabes? Un puto grupo de intolerantes fanáticos que no toleran que nadie les lleve la contraria. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es blindar el soy un puto intolerante fanático que no tolero que nadie me lleve la contraria en... Llevarme la contraria significa que quieres que la gente muera. Llevarme la contraria significa que quieres que la gente trans vaya a campos de concentración. Llevarme la contraria significa que quieres atar en una puta estaca a la gente negra y prenderles fuego. Llevarme la contraria significa que quieres meter a los homosexuales en centros de conversión. Es un poco... Ese es al extremo al que llevan todo esto. Si tú me llevas la contraria en este tema, por ejemplo, en el tema de la inmigración, significa que básicamente lo que quieres hacer es... Yo qué sé, tío. Acabar con la población migrante o algo así. Y rollo de no, hay un problema con la inmigración, hay un problema que conlleva inseguridad. Eres muy guapo y muy calvo. Gracias por la suscripción. Y ese problema está claramente floreciendo y nos está erosionando como sociedad. Y en el momento en el que tú niegas ese problema, haces que solo capitalicen políticamente esta problemática aquellos que sí que lo mencionan. ¿Y quiénes son aquellos que sí que lo mencionan? Los que tú no quieres que ganen. Entonces habrá que hablar de este problema, por mucho que tú insistas en que no exista. Pero es que hablar... Decir que este problema existe significa que eres fascista. Ahí está. Ahí está el puto problema que tienes, hermano. Y ahí está que... Mira todos estos partidos de extrema derecha que están creciendo. Es increíble. Increíble. C. Desviarse dos milímetros del pensamiento cuadriculado establecido es igual a intolerante y falso izquierdista. Ahí está. Ahí está. Es que acercar a la izquierda es como... Realmente lo que tú quieres... Y aquí estaba la discusión que tuvo con Pipa. Me parecía fantástica. Bill Magómez. Gracias por la suscripción. Te cajas hoy de la inmigración masificada y cuando le veían 100 personas apoyaba la inmigración. No lo sé, Rick. Libertad. Disident. Gracias por la suscripción. Está a esto. Albise les votan dos tipos de personas. Agentes del caos que quieren ver el mundo arder y que este les saque las vergüenzas y otros que son más tontos que un lápiz. Estoy de acuerdo con eso. Se acabó la fiesta. Votaré por Albise Ramba Libre. Enrique de Diego. Resumen de las elecciones europeas. Albise Pérez es un chiquilicuatre. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se ha vendido a los globalistas? Nos siguen fumigando y no ha dicho nada. El Sopla Gaitas. Efectivamente, amigos. Efectivamente. Efectiva. Ahí está un poco la historia, ¿sabes? Efectivamente. Eso es, que te fumigan, amigo. A ver, fumigado claramente estás. Claramente estás. Claramente estás.